Estoy de nuevo Fuerte a tu puerta te voy a buscar Y justamente hoy Tu gusto estás ¿Quién se viene? Yo ya no puedo Perdir más francos en la fábrica Porque me van a desemplear De haber sabido que eras así Ya te espero nunca más aquí Voy a pensar un poco en mí Desde hoy Justo aquel reto Yo las luces de neón brillar Dice, vente, chicas, vente Pásen ya Allá voy, allá voy mamá Lontano el pecho Tengo derecho a disfrutar A este cabaret A este cabaret voy a entrar A ver si puedo Tener un poco de felicidad Aunque esta vez tenga que pagar Yo no quise que fuera así Si cuando llego nunca estás ahí Voy a pensar un poco en mí Desde hoy Estoy en frente Si me querés Si me querés Veníme a buscar Veinte, chicas, veinte Hay acá Para mí nada más Veinte, chicas, veinte Y por lo que estás Nada más Ya, 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 no puedo Pedirme a pedirme Pedirme a flacos en la fábrica Siempre vengo y vos Uso estás No desesperes Igual me quedan diecinueve más Tengo veinte, chicas, veinte Para amar Yo no quise que fuera así Tus hermanos se rían de mí Yo ya no quiero más sufrir Por amor No, no, no Veinte, chicas, veinte Tengo acá Vente, chicas, veinte Para amar Vente, chicas, veinte Y vos no estás Woo